Ah, es usted. Oh, perdón, me he debido equivocarme. No, no es eso, se ha retrasado. ¿De veras? En efecto, creo que le agradará a usted. ¿Sí? Sí, ya lo verá. Hola. Ya tengo uno. Creo que sí. Sí, sabe hablar. No, creo que debería verlo. Sí, está bien. Vamos. Vale. No se ven cosas así hoy en día. Venga. ¿Te servirá, Simon? No está mal, Dolly, no está mal. Vuélvase, muchachito. Oh, sí, es de primera. Hará buena pareja con Susan. Ahora, hijo mío, todo será sin dolor. No me eches el aliento, Adrian. Tengo la leve sospecha de que hay una equivocación. Puede clarearse con nosotros. No tiene que hacer el viejo adenoidal glótico para llevarnos la corriente. Perdone, no entiendo nada. Oh, Dios mío, es su voz de verdad. Les dije que no nos enviasen a aficionados. Deberían saber que aquí los de acera son más fáciles de manejar, pero este es un buen tipo. Verá, quisiéramos que nos diese su opinión sobre ropa juvenil. Con mucho gusto, estoy bien preparado para esa eventualidad. No es su verdadera opinión, claro. Estará escrita y se la aprenderá. ¿Sabe hablar? Claro que sí. Digo, de memoria. ¿Sabe recitar? Bueno, lo intentaré. Bien, dale lo que suelen beber. ¿Una cocarama? Sí, gracias. Está bien educado. Enséñale las camisas, Adrian. Le gustarán, le entusiasmarán, son fabulosas y demás hipérboles. No quisiera verme dentro de ellas. Son casi grotes. ¿Grotes? Sí, grotescas. Apunte esa palabra para Susan. Es conmovedor. Este chico trata de darme su opinión totalmente sin valor cuando sé que dentro de un mes sufrirá un violento complejo de inferioridad y pérdida de estatus porque no le han visto con una de esas horrendas camisas. Desde luego que son grotes, pobre infeliz. Por eso fueron diseñadas, porque eso es lo que quieren. Yo no. ¿Podemos sustituirte, nene? Me da igual. Y esa actitud está pasada de moda. La nueva es que importe apasionadamente y ser conservador. Si no coopera usted, no conocerá a Susan. ¿Y quién es esa Susan cuando está en casa? Solo Susan Campi, nuestra adolescente oficial. Tendrá que enamorarla. Es su símbolo. Ah, esa cotorra que lo entiende todo al revés. ¿Cómo ha dicho? Sí, los chicos conectan a menudo la televisión para verla y reírse. Una vez nos dedicamos a escribirle cartas diciendo lo mona que era y todas esas tonterías que se dicen. Impone la moda. Es su profesión. Es idiota. Reconocida. Quitamos el sonido cuando aparece y le decimos de todo. Echadle de aquí. ¿He dicho algo inconveniente? Echadle. Está insultando al símbolo del programa. Siento lo de las camisas. ¡Echadle! ¿No crees que es un nuevo fenómeno, verdad? ¿Quieres decir un anticipo de la nueva ola? ¿Dónde está el calendario? Oh, no, no. Está bien, es un embrollador. Falten tres semanas para el cambio. De todos modos, anota la rescisión del contrato con Susan y no corramos riesgos innecesarios. ¿Cuánto? ¿Puedo? ¿Cuánto es que se queda? ¿Cuánto es? Bueno, el ejercicio yo. ¿Me centos? ¿Cuánto es que se se queda, bueno. ¿Cuánto es lo que saltaron? ¿Trulo antes?